Bueno, hay miles de solicitudes para hacer explotación en páramo, no solamente de grandes multinacionales, sino también de pequeños y medianos productores que nos han dado cuenta que necesitan del páramo para la vida. Ahora, mucha gente está vendiendo las zonas de páramo sin ser consciente que está causando un daño para la vida. Entonces, el mensaje importante es, ¿es posible utilizar zonas de páramo? No, porque definitivamente la zona andina los necesita. Hay otras zonas que están disponibles y no tienen esa importancia ecológica para la vida. Y definitivamente sin el agua no podemos vivir, el agua nos provee el alimento y todas nuestras actividades dependen del agua. La Feria Ambiental 2013 me apasiona, es increíble ver a la gente voluntaria trabajando, botando sus ideas, construyendo, pensando en cómo transmitirle lo mejor a la gente que nos va a visitar, cómo transmitirle la importancia de la naturaleza para la vida. Y bueno, están cordialmente todos invitados. Van a encontrar muchas sorpresas y lo más importante es que vengan con la conciencia abierta para que lleguen el corazón lleno de naturaleza. Bueno, es un pabellón que va dedicado al agua como elemento que une diferentes ecosistemas. Queremos mostrar cómo el agua está presente desde el recorrido que inicia en los glaciales y cómo va bajando a los bosques, a los páramos, de allí a los humedales. Y de los humedales sigue recorrido formando ríos hasta el mar.